qué onda gente cómo están soy sarraf estamos en un nuevo vídeo de axie infinity el día de hoy vamos a ver dos noticias importantes pero lo primero que les quiero decir es que estamos en este tema así que abajo en la descripción van a tener enlace cuando terminen de abrir este vídeo que creo que va a ser cortito porque si bien les voy a dar mi opinión y les voy a desarrollar un poco no creo que vaya a durar mucho bien pero bueno abajo en la descripción tienen enlace para venir al stream saludar y decir cómo estás arras soy pepito mucho gusto así que bueno bien primero tenemos a phil phil es el encargado básicamente de ser el nexo conector entre la comunidad y sky mavis bien están discutiendo en sky mavis si para ver si son 21 o si se va a dedicar todos los esfuerzos en origen lo estuvimos debatiendo en el stream lo estuvimos debatiendo con toda la gente con todos los viewers con los sub con los amigos con la gente hermosa de la comunidad bien y hay gente que está a favor hay gente que está en contra obviamente yo entiendo las dos posturas les voy a desarrollar ahora la mía pero bueno vamos a terminar de leer estos tweets permitir que v2 se ejecute como está sin hacer una temporada 21 completa permitirá que el enfoque del centre en hacer que origin sea lo mejor posible queremos asegurarnos de que los jugadores profesionales se centren en darnos opinión sobre origin para que podamos mejorar el aspecto competitivo las recompensas de xs planeadas para las y son 21 se incorporarán a las recompensas de origen una vez simplemente tenemos el sistema de recompensas de xs en su primera temporada actualización suena bastante un anime que todos piensan que deberíamos eliminar las y son 21 para centrarnos en origen o sea casi o sea gran parte de la comunidad está a favor y gran parte de la comunidad está en contra como ya les dije yo entiendo las dos posturas ahora yo lo que pienso es que es lo mejor es no sacar una temporada 21 y concentrar todo en origen pero pero es importante que se haga lo más rápido posible porque la textura si son 20 que supuestamente iba a ser la última y después anunciaron la 21 y ahora parece que no hace tres semanas que terminó así son 20 entonces es mucho tiempo que de todas formas o sea si es restable si sale una si son 21 primero van a energía y subir cosas y va a haber gente yo por ejemplo sabiendo que va a salir origen yo no me compraría un equipo competitivo para jugar la si son 21 si te va a quedar prácticamente inutilizado o sea a no ser que vayas a buscar el top 10 que vayas a ganar muchísimo xs y que estés muy seguro de lo que estás haciendo yo no lo haría primero porque normalmente los axis meta están 200 300 400 500 dólares cada uno segundo porque después viene origen o sea vos te compras tu equipo va a salir origen y esos axis que no es que quedan inútiles pero no es lo mismo un equipo top de las veedos que un equipo top de origen se entiende además de que en origen vas a necesitar runas va a ser interamuletos va a necesitar axis no solamente los axis sino que es más bien y así que nada ese es mi punto de vista además no solamente el tema competitivo el vídeo quien va a brillar axis para una 621 o sea a día de hoy creo que tenemos 2000 axis brilliados por día es muy poco es más si quieren venimos acá mintel versus burner slp a ver cuánto axis mintiado y quemado tenemos a día de hoy para no mentirles si a día de hoy se está produciendo hay menos de un millón doscientos mil slp quemado este día ayer no el 4 del 10 aunque ya ni se actualiza esto o sea tenemos los primeros días de abril y ya desde el 10 que no se actualizó estamos a 14 capaz que va con delay bien pero bueno o sea estamos teniendo nada menos de un millón y medio de slp quemado por día acá dos millones acá dos millones y medio acá menos de un millón o sea en promedio no llega al millón y medio lo cual es malo para el ecosistema porque eso produce una inflación de slp qué pasa nadie va a brillar axis o sea si si supieran que el juego va a seguir estando si capaz que alguien que tiene no sé un match con nut no el típico match de doble nut porque puse el de las orejas ok está con los de las orejas vamos a classic está por ejemplo el doble el match de doble nut que ahora se usa mucho con arco y balón no para caen que tenga estos axis se pone a hacerse una granja y se pone a brillar a lo loco porque son axis buenos que a ver les propuesta con una relativa ganancia que pasa cuando salga de origen estos axis capaz que no funcionan también o que no son lo que se espera o que nos hagan tanto rendimiento entonces para qué voy a seguir brillando a día de hoy si sé que primero la gente no lo va a comprar y si la gente no lo compra yo no lo vídeo se entiende bien creo que ese punto ya quedó bastante claro tanto por la parte de la economía como por la parte de la competitividad y después tenemos una actualización en cuanto a ronin bien dice esto se publicó hoy exactamente hoy hace media hora hoy el fbi atribuyó al lazarus group con sede en corea del norte a la violación de seguridad del validador de ronin o sea estamos hablando ya de que mucha gente dice no que que cae mavis que no hace nada que no nos da información que no sé qué aquí incluso acá está el nada el el coso del fbi se están trabajando directamente con el fbi gente bien pues vamos a traducirlo el gobierno de eeuu en concreto el departamento del tesoro ha sancionado la dirección que recibió los fondos sustraídos todavía estamos en el proceso de agregar medidas de seguridad adicionales antes de volver a implementar el puente de ronin para mitigar el riesgo futuro espere que el puente se despliegue o sea esperamos que el puente esté a finales de mes tipos a finales de mes ya debería volver todo prácticamente a la normalidad si se puede decir bien pero bueno ya se identificó o por lo menos se atribuyó un primer culpable que es lazarus group que también nos decían acá en el twitter de ronin que fue la misma empresa o no no lo decían a twitter de ronin pero si no me equivoco fue la misma empresa que creo que hackeó mercados libres si no me equivoco o no me acuerdo dónde era que lo había leído pero bueno nos gustaría extender un agradecimiento a todas las agencias de aplicación de la ley que nos han apoyado en esta investigación esperamos entregar una autopsia completa que detallará las medidas de seguridad implementadas y los próximos pasos para fin de mes y la seguridad sigue siendo nuestra principal prioridad esperamos compartir nuestro aprendizaje con nuestra comunidad y el ecosistema en general le agradecemos por su paciencia pasaron días se pasó prácticamente una semana desde la última actualización que fue que se habían recuperado no recuperado sino que hicieron una ronda de inversores y se consiguió 150 millones más algo que sacó sky mavi de su bolsillo que eran como 260 millones o por por ahí bien entonces nada o sea se sigue trabajando en la seguridad se sigue tratando con con este problema de hackeo obviamente no fue algo así nomás obviamente es una empresa están trabajando con el fbi directamente gente no es que están trabajando con la comisaría del pueblito de del barrio bien así que bueno espero que les haya gustado el vídeo déjenme abajo en los comentarios qué es lo que piensan acerca del hackeo qué es lo que piensan acerca de las 21 si están a favor o en contra de que según así son 21 así que eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo dejen su like suscríbanse y activen la campanita yo soy serraf y nos vemos en el próximo vídeo